A ver, vamos con esta siguiente pregunta, la pregunta número 3. Por el teorema del espejo, esto valdría X aquí. Por el teorema del espejo, esto valdría 20. Por mar y tierra, que hemos aprendido en clase, entonces la tierra tiene los siguientes ángulos. X más 20, que es igual a 50. Así de fácil, ok. 20 pasa al otro lado a restar y tenemos que X es igual a 30. Esa sería la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad?